... Ignacio, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Cuéntanos este inicio de la temporada, las expectativas que tiene el Club Atlético Pantoja para repetir como campeón. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Realmente para todos nosotros hoy es un día muy lindo y muy especial de comenzar una nueva Liga Dominicana de Fútbol. Me gustaría decir versión mejorada porque obviamente desde que terminamos la Liga todos los equipos, las autoridades de la Federación, de la Liga, hemos trabajado muy duro para ir creciendo poco a poco, año a año, ir mejorando las condiciones del fútbol, tanto de los equipos como también a nivel de la organización. Y yo creo que este año tendremos una gran Liga Dominicana de Fútbol. Los equipos han mejorado mucho todas sus condiciones, sus condiciones competitivas, sus condiciones de organización. Así que bueno, muy contentos y muy felices. En cuanto al club, acabamos de terminar la semana pasada la competencia de la Copa de Campeones del Caribe. Que bueno, finalmente no conseguimos el objetivo principal que era clasificar a la siguiente fase, pero realmente nos quedamos muy orgullosos del desempeño del equipo. Y bueno, fue una muestra también de que el equipo está fuerte y está con las bases sólidas para cumplir uno de los grandes objetivos que tenemos este año, que es obtener el bicampeonato. Ignacio, ¿qué cosas nuevas presenta el Club Atlético Pantoja para retener el campeonato? Bueno, hemos incorporado jugadores de peso, tanto nacionales como también internacionales. Repite el entrenador campeón, Orlando Capelino, que es un factor muy importante, así como también la incorporación al cuerpo técnico de Tomás Cosenza, que es un preparador físico de nacionalidad argentina, pero con una vasta experiencia en fútbol profesional uruguayo, uno lo conoce desde allí. Realmente consideramos que tenemos un plantel mucho más competitivo, más fuerte. También empezamos a trabajar con mucha antelación al comienzo de la Liga. Gran parte de eso preparándonos para la Liga, pero también preparándonos para lo que fue la Copa de Campeones del Caribe. Así que bueno, estamos expectantes en tener una buena performance en la Liga. Sabemos también que este año va a ser muy duro porque los otros equipos también se han preparado, se han reforzado mucho. Todos hemos aprendido de lo que fue la primera Liga. Así que creo que vamos a tener una competencia muy bonita y esperamos que sea una competencia sana, que lo disfrutemos. Y que bueno, poco a poco esta Liga nos vaya entregando un producto fútbol cada vez más lindo y más competitivo. Bien, muchísimas gracias Ignacio por estar con nosotros. Siempre un placer conversar contigo y nada, suerte durante toda la temporada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a toda la prensa. Siempre reitero que el apoyo de todos para con el fútbol es muy importante en esto que con mucho esfuerzo estamos construyendo y obviamente también el apoyo de ustedes de la prensa deportiva. Es muy importante, así que estoy muy agradecido con ustedes que siempre están presentes con nosotros. Bien, las palabras de Ignacio Betancourt, presidente del Club Atlético Pantó.